¡Vamos! 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 ¿Lo entendiste? Bien así siempre tengo el agite Cuatro guachos negros en estos chats te fuiste ¿Viste? Como Chaupe fuiste Te digo una cosa que una no mujer ya perdiste ¿Viste? Como suena negro tu condena Parece que con estos chicos son los juntos las venas ¿Viste? Tengo PNL Parece que ganaron a mi y eso ya no te conviene Que puedo sacotar a decirte que cuando rapeo Yo soy un nudo de pala pero decíte que con estos chicos te desconcentrada Que decirte que somos feo que un pedo del pala ¡POOOOOO! ¡Ey! 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 ¡Ey!